¿Qué piensas, Chris? ¡Toma! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pantoja! ¡El tiro! ¡El clavesazo evesivo! ¡El zapatazo! ¡Gol! Lo mejor que ha sucedido, y sí señor, aquí vemos el gol como francés, y le empalmante de caer, nada que hacer para Otoniel, vaya golazo que nos está regalando francés. Arrán de vegetación, entregó la pelota para Madé, pegado a la línea va con francés, francés intentó sacar la marca del gol, no hace, lo agarró, le soltó uno, lo agarró Doros, la pelota para Ronaldo, a ver, habilitado está, atención que va, se mete Madé, servicio bueno, atención, ¡sáquela! Y también el desplazamiento del defensor, que viene desde atrás, lógicamente no lo va a dejar cabecear. ¡Va, atención ahora! ¡Cuidado Pantoja, francés! ¡Sáquela! ¡Gol! 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 Batista defendido por Marte, buena la salida de Kleffler, Francetti, a correr Pantoja por derecha, sigue Francetti, llegaba Díaz, Francetti, acaba con Luis Espinal, la pide Ronaldo, ya la tira la chivita, el 10 para Armando Vargas, pégale, pegaba Armando Vargas en el centro, ¡toma! ¡Gol! 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 Allí estaba En la pasada Francetti prefiere ir por dentro Está Francetti entregando para el final Buena la pareja, atención Quiero un partido menos La dejó pasar Vargas Aquí está Francetti Ah Francetti, atención En velocidad, llegó A tres cuartos de cancha Lo cierran entre dos ¿Tienes que no hay? Ah, es el que coge la entrega Cortado a Modesta A Francetti intenta meterse por dentro A Francetti intenta meterse por dentro A Francetti 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 en la personal Francetti a velocidad Francetti entre dos Y ya tiene el balón con el flaco El capitán que juega por izquierda con Francetti Mando de buena, manda a Francetti bonita Brota para el final Atención que es el tercero El final Yo Dave La marca de tres La tiene Francetti La marca de tres La tiene Francetti De la otra De la otra De la otra De la otra Arrauda No hay Jorad La humilidad, no, ahora es muy estático, solamente el Francetti cuando genera este tipo de situaciones El blanco, el blanco con Francetti El centro de Francetti es especial Esa articular, esa intención que te demandó más de esto en sociedades cortas, pases largos y luego imprimir velocidad de mitad de calza celular Va Francetti, va atención, se mete adelante, velocidad va Francetti, el pase atrás para el final, lo puede liquidar Francetti, atiró a correr Francetti, allá va la guagua, atención que arrancó en velocidad Y en la línea de Simao retrocediendo, va el cruce buscando a Ronaldo, primero Díaz Y ahí no lo saques, el punto te da lo que te da, todo lo que te da, lo que te da de la dirección Ataca Francetti, se mete a la plata, a ver que hace Francetti, le pega a Francetti, estaba fuerte La pelota cruzada para Rosado, cayó bien, atención, es bien, a Francetti se volvió la pelota Ya juega, buena pelota en área Queda suelta La procede con el perfil Al palo, quedó Pero eso es lo que tiene que hacer Y esa venta es lo que tiene que hacer Abre yo porque es más rápido Siempre hay Y que han sucedido Y por esa historia Yo te hizo Y si se abarga hoy Que es el que menos ha participado del juego Aquí gana Madé Atención, la tiró Ah bueno, esto es Y rapidito sale Pantoja desde la izquierda Mende y Rosado se alistan en los guerreros Atención que estaba del centro Está Franchetti El centro es final Pégale final Suelta la pelota Suelta Toma Atención con esta porque está Franchetti Cuidado que está Franchetti Franchetti que fue el atrás El disparo La pierna Robert Rosado Obligó a retroceder a Trinidad Aquí está Ficci Ay, Franchetti se la quitó Franchetti, atención Penal, penal, penal Rosado Oh, it finds its way through on that far side Ball is laid off A challenge comes in And it's a penalty Good ball through here Opportunity on the right side Vargas buscaban el final No pudo controlar el maeño Ya rápidamente Recuperación tras pérdida El centro de Franchetti Va a llegar Ronaldo No podía Silverio El segundo balón Madé le pega Martínez Gerard La pelota para Jason Madé Jugando ahora con Gerard Franchetti Abierto por izquierda el haitiano Por detrás le pasa Madé Bonita pelota para Madé A ver si saca el centro Llegaba Madé A Ronaldo Qué bonita combinación Qué bonito Está jugando Bandoja Franchetti Armando Vargas Uy A la carga Con un tomocano por izquierda Muy buena pelota por derecha Donde ya recibe ese balón En Vargas A ver qué hace el colombiano Vargas Pisando a Aria Vargas El centro de Vargas Llegaba Buena la descarga Sobre el sector derecho De Valencia Buscando para Enrique de Jesús El costado izquierdo Valini Franchetti Como corre al minuto 37 Impresionante partido Que está tirado Para el Franchetti Con un ajuste Pero manteniéndose en la repanita En unos minutos estaremos también repasando la tabla de posiciones en una liquilla que arrancó Un concierto de disparos de fuera del área de buena manera Acaba ¡Suscríbete al canal!